Saludos y bienvenidos a una nueva edición del FedeBlock. Una edición muy especial, más si cabe de las que tenemos habitualmente, porque estamos con toda una campeona de España absoluta como es Cata Fernández. Cata, no es ni campeonato acadete ni nada, es el absoluto, campeona de España absoluto. ¿Te lo terminas de creer? La verdad que no, no me lo he llegado todavía a creer, porque cuando llegué a Madrid pensaba que era un sueño o algo. La verdad que me ha parecido increíble, es una sensación que yo creo que voy a tener muy pocas veces en la vida y estoy súper contenta. Seguro que son muchas, que nos engañen. Sí, sí, seguro. Ojalá. Bueno, Cata, cuéntanos, me imagino que en los últimos hoyos y demás muchísima presión, ¿no? Al ser un torneo tan importante. La verdad que en los últimos hoyos yo intenté recortar por el once, por el doce, dije, hazte los máximos verdes que puedas, porque luego al final sabía que me iba a poner un poco nerviosa y eso que me pasó, que me hicieron dos buggies seguidos y tuve la mala suerte de que Elena se hizo dos verdes, pero bueno, luego en el playoff me conseguí relajar, respirando y todo, y conseguí rematar el torneo y ganar. Oye, y un torneo que llevaba casi 20 años sin pisar Madrid, porque la última fue Adriana Azuán, en chicos más a un año si cabe, eso es espectacular. ¿Cómo es traer un torneo así a Madrid? O sea, hoy has llegado a la FED, eres aquí y no más. Me hace mucha ilusión, la verdad, porque me habéis apoyado siempre desde que era muy pequeña y pues nada, yo estoy muy contenta de todo el apoyo que me habéis dado y me hace mucha ilusión que haya ganado para Madrid representando. Qué grande. Ya, por último, se ha confirmado que vosotros vais además al campeonato Europa Sub-18, cuéntanos, porque es el primer europeo que vais a jugar, ¿no? Pues muchísima ilusión, porque vamos Paula, Andrea y yo, que somos súper amigas, y nada, me apetece muchísimo jugar, creo que vamos de capitana con Mar, y me apetece muchísimo y a ver si ganamos. ¿Seguro? ¿Seguro una medalla que hay que traer? Por lo menos una medalla. Oye, y por cierto, antes de que se acabe, que a mí me hace especial ilusión porque es de mi cole, que sepas que eso es importante, es importante, así que oye, enhorabuena a Cata, que sea el primero de muchos, y que gracias por darnos tanta alegría, así que buen verano. Muchas gracias.